Muchos hablan de dolor, sin saber de su valor No ven nada innovador, se vuelve devastador La gente está en su sector, con amor y desamor Locuras a su alrededor, lo ven todos sin color Digo lo que pienso sin sentir ningún remor Solo apégate a la realidad y vive por favor No te cuestiones solo por cometer un grave error Intenta captar lo que haces y verás lo innovador Quiero aquí confirmar, que intenten detectar Quien los quiera dominar, y también de engañar Solo traten de pensar, ya lo van a comprobar No se van a involucrar, ahora ya saben captar Mis puntos de vista, los tengo en una lista Ya la tenía muy prevista, para que suenen con esta pista Sé que soy un realista, aquí soy el protagonista Sueno como si fuera un artista, voy por mi conquista Vengo a hacer reconocer, lo que no pueden hacer Los voy a fortalecer, y también de establecer Me empiezan a conocer, ya me van a entender Que los voy a convencer, y se van a sorprender Estén firmes sin tener que defender Son personas especiales, no tienen que padecer Solo tengan en cuenta que ya no deben de caer Tienen las trampas de la vida y no tener que fallecer No vuelvan a recordar, lo que no les van a dar Ni se traten de quedar, tratense de asegurar Solo intenten mejorar, vuelvanse a organizar Para poder continuar, brilla por el celebrar Y solicen a su alrededor y van a disfrutar Que todo no es malo como para irse a suscitar No se ahoguen en problemas y vuelvan a comenzar Que la vida es una sola y debemos de avanzar ¡Hey!